Fede Valvede es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro, pero también presente, y lo está haciendo bien. A mí no me sorprende a nadie, de todas formas, y luego es un jugador importante de la plantilla, somos 25 jugadores titulares. Y ya está, pero no es lo que tú me estás diciendo. Este tema ya es antiguo, está aquí, está otra vez en el campo, poco a poco, reprendiendo, y nosotros estamos, sobre todo la gente, con él para que vuelva con el equipo. No lo sabía, pero yo creo que de todas formas, antes de jugar una final de Champions o cualquier Copa del Mundo, seguro que de todas formas es un poco, tiene un poco más de, cómo se puede, un poco más, estás un poco más estresado. Pero es normal, ¿sabes? Yo lo he vivido también de jugador, pero como, porque al final me gusta, lo que dice de Marcelo es que cuando luego llega el partido, eso ya está. La primera plantilla sabe quién puede jugar, tienen que estar preparados, y yo creo que no tiene nada que ver con lo que está jugando ahora, últimamente, Rodrigo, por el tema de Vini. Él tiene que seguir trabajando, como los demás, y yo decía que siempre, de todas formas, voy a contar con todos los jugadores, algunos más, algunos menos, un chico tranquilo, quiere trabajar, quiere, y el otro día dijo eso, porque bueno, porque es normal, hay que ir tranquilo con él, tiene 18 años, pero es un jugador de la plantilla, tiene calidad, tiene personalidad, y cuando le toca, el otro día lo ha hecho bien, no lo sé lo que hubiera pasado, ¿sabes? No te puedo decir, la única cosa, nosotros jugamos cuando nos digamos, cuando nos diga que tenemos que jugar, el otro día no se ha podido, y bueno, y preparamos el partido de Ganesh bien, con un poquito más de tiempo, pero bueno, ahora tenemos otro partido, y de todas formas, el partido de Barcelona vamos a tener que jugar, día 18, y bueno, el problema no lo hemos tenido ahora, pero lo vamos a tener, bueno, problema, no es un problema, es el partido. Tú lo has visto mejor, y nosotros también, y eso, a lo mejor lo que le falta un poco es señar, ¿sabes? Marcar con regularidad, pero no estamos preocupados, estamos contentos con lo que hace en el campo, no, pero está aquí, ¿sabes? Yo no tengo que hacer nada, está aquí con nosotros, se entrena, no sé, es sobre todo vuestras preguntas, que parece que es, no, pero él está aquí, trabaja, ha vuelto de su viaje, pero ahora está entrenando, está mejor, no está disponible todavía, pero yo te digo, no lo sé, hay que sacarlo a él, que viene a hablar con vosotros, pero, para decirle lo que piensa, pero yo lo veo bien, de todas formas, por hablando de él a vosotros. Es un puesto complicado, difícil, es una labor donde él lo hace muy bien, y hoy en día, sí, hay pocos jugadores en esta característica, pero es su posición donde él se encuentra mejor, y tú sabes que, de todas formas, el jugador, y sobre todo a esta edad, tiene que jugar donde él se encuentra bien, pero Vini tiene calidad para jugar, bueno, en otra también posición, pero no estoy preocupado, Galatasaray ha tenido dos o tres ocasiones de goles, y ha probado, ¿sabes? A tirar. El otro día, ¿sabes? Los jugadores como Eden vean cosas a lo mejor que otro no vean, en el sentido que, bueno, estaba él posicionado en marcar, pero ha visto también a Rafa que estaba solo. Luego el pas no ha sido ajustado, pero no lo veo tímido, al revés. La única cosa es que todo el mundo quiere ver a Eden mejor, pero te digo, yo lo veo mucho mejor cada día, y creo que, de todas formas, siempre hay nivel dentro de una plantilla, hay jugadores que están mejor o peor, o, bueno, esto siempre va a pasar, pero yo te digo, no tengo, de todas formas, como se dice, un plan A, un plan B, un plan C, es cada tres días tengo que hacer un equipo, tengo que formar un grupo, y tengo que dejar fuera a jugador, y eso es lo que me molesta más. El resto no va a cambiar, el foco, mi mentalidad, siempre intento meter el mejor equipo posible en cada partido, y bueno, y esto puede cambiar con los jugadores que tengo, ¿sabes? Puedo cambiar el equipo, pero al final no tengo, no me gusta, en equipo A, en equipo B, en equipo C, eso no es verdad. ¡Gracias!